Estás escuchando Sin Censura con Vicente Serrano. Alguien que también no estaba muerto, andaba de parranda. La semana pasada nomás lo tuvimos por teléfono y nos dio una cátedra de las realidades que existen entre el gobierno a seis meses de López Obrador con los pasados gobiernos desde Felipe Calderón, Vicente Fox y por supuesto Enrique Peña Nieto. Hoy trae temas muy muy interesantes, Rafa. Vamos a dar la bienvenida al caporal. Así es, Toñito. Bienvenido, mi estimado caporal. Me da gusto saludarte. Qué bueno que andas de regreso por acá y felicidades por esa entrevista que le hiciste a Tatiana Cloutier. Qué gacho, no nos invitaste. Nada, no es cierto. Ya sabes que es puro cotorreo. Saludos a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto, Rafa, saludarte. Creo que es la primera vez que nos saludamos a través de este espacio. Y, Toño, también un gustazo estar aquí con ustedes. Listo. Sí, te digo que te lo decía perfectamente, Rafa, que te llevaste ahí al mariachi ninja, pero no nos invitaste. Bueno, no importa, no importa. Ya nos pondremos de acuerdo cuando vayamos por unos tacos. Pero bueno, Capo, cuéntanos, por favor. Háblanos de esta, la relación entre López Obrador y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es un tema que está verdaderamente sacando chispas, porque es una Comisión Nacional de Derechos Humanos que también le ha quedado de ver a los mexicanos con muchísimas determinaciones que tienen ellos. La realidad es que como Comisión de Derechos Humanos, un ombudsman, en ningún momento puede hacer un fallo que tenga algún tipo de consecuencia jurídica, algún tipo de consecuencia coercitiva, ¿no? Y han tenido fallos terribles. Pueden hacer recomendaciones, pero recomendaciones que han quedado mal, por ejemplo, con el caso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, que han quedado mal también con sus salarios. Es una dependencia que es autónoma, pero que sí es subsidiada. Háblanos de esto, por favor, Caporal. Mira, efectivamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos ha quedado de ver históricamente. Siempre la exigencia de justicia es muchísimo mayor que la efectividad también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y esta semana en específico, si ya decías, Toño, que la relación está sacando chispas entre la CNDH y el presidente, esta semana se va a poner todavía más caliente el asunto. Mira que el pasado 10 de junio, el pasado, perdón, el pasado viernes, el ombudsman dio un ultimátum al Ejecutivo para que se pronuncie sobre la primera recomendación que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Le dio cinco días hábiles, es decir, que se vence este viernes, para que diga ya oficialmente el presidente si va a hacer caso a esa recomendación que está relacionada con las estancias infantiles. Recordemos que el 10 de junio la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación en donde dice que se violaron los derechos de los niños con la desaparición del programa de las estancias infantiles y pide como compensación que se haga una reparación del daño, en este caso económico, aquellas estancias que dejaron de recibir recursos de enero a la fecha. Ya se había pronunciado López Obrador semanas atrás sobre esta recomendación. Ya había dicho el presidente que le parecía una vergüenza, esa fue la palabra que empleó esta recomendación, que no la pueden aceptar. Y en respuesta también la CNDH ya había criticado al presidente por hacer cuestionamientos sin fundamento. Y había advertido que iba a pedirle al Senado que se cite a los funcionarios involucrados con la desaparición del programa para que comparezcan y expliquen qué es lo que está ocurriendo al respecto. Había quedado nada más allí en un intercambio de puntos de vista hasta que el pasado viernes ya se fijó el plazo de respuesta que se vence en los cinco días hábiles inmediatos que estamos hablando del próximo viernes. El gobierno federal debe de emitir ya una postura oficial sobre si sí va a reconocer y a acatar esta recomendación o sobre si de plano no la va a atender. La implicación de decir que no es que, según ya lo advirtió la CNDH, es que ahora sí va a pedir que se citen en la Cámara de Senadores a los servidores públicos involucrados con la desaparición del programa o también acudir a instancias internacionales y regionales. Esto en un caso, en un tema relacionado con las instancias que muchos ya prácticamente estábamos dando por hecho que ya se había superado este problema. Pero también viene en el contexto de la Guardia Nacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también ha interpuesto acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes secundarias que conforman la Guardia Nacional, que le dan forma. Estamos hablando de la ley de la Guardia Nacional, la ley sobre el uso de la fuerza, la ley del registro de detenciones, la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Yo les pregunto a ti, Toño, a Rafa, a quienes nos están escuchando. Imaginemos, bueno, no imaginemos porque ya está ocurriendo. El presidente ha mandado, ha dispuesto de la Guardia Nacional también con fines de, para frenar el tránsito de migrantes en México. ¿Qué pasa si de la noche a la mañana la Guardia Nacional ya no va a poder revisar el estatus legal o inspeccionar los documentos de los migrantes? Si ya no va a poder detener a migrantes en México, si ya no va a poder vigilar entradas y salidas de personas en el país, si ya no va a poder realizar investigaciones en algunas zonas para ver si se están cometiendo algún tipo de delito, si ya no va a poder pedir a las autoridades información o documentos para poder nutrir sus investigaciones, si ya no le va a poder pedir permisos a los jueces de geolocalización de celulares o de revisar lo que hay en celulares de personas que considere como presuntos delincuentes. ¿De qué servirían ustedes, a qué considerarían, de qué serviría una Guardia Nacional pues acotada con estas funciones? La juventud primero. Rafa, adelante. Mira, yo en mi punto de vista creo que, mira, el tema va a estar muy complicado, hay que ver qué es lo que va a decidir el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero vamos a ver lo que pasa primero con el tema de las instancias infantiles. El tema de las instancias infantiles se ha visto en diferentes mañaneras y se comprobó como más de 97 mil niños fantasmas no existían. Y esa era una coladera de corrupción. ¿Por qué? Porque se estaban entregando recursos gubernamentales a instancias infantiles donde su padrón, donde su registro, había niños que no existían. Y ahí se estaba yendo un dinero a dónde, no sabemos. Y muchos de estas instancias están amañadas de muchos dirigentes del PAN. Entonces, realmente a mí me llama la atención cómo Derechos Humanos le está dando a favor o está viendo a favor sobre estas instancias infantiles a pesar de que se está comprobando de que hay una gran corrupción con estas instancias infantiles. Sobre el tema de la Guardia Nacional, podríamos tener controversias y diferentes puntos de vista entre nosotros mismos de las formas de lo que se está haciendo de la Guardia Nacional. Pero en mi punto de vista creo que es urgente qué bueno que se está dando este marco para que haya una Guardia Nacional porque la delincuencia está a todo lo que da. Ayer vimos unos videos que la verdad son lamentables, digo, no los podemos pasar aquí en Sin Censura, pero realmente ejecuciones garrafales donde la delincuencia organizada se está yendo con todo, con la misma ciudadanía. ¿Qué va a pasar? Me va a llamar mucho la atención qué es lo que venga este viernes, qué decisión toma el presidente, pero yo creo que de las instancias infantiles no tienen cara para defenderlas y con el tema de la Guardia Nacional pues es un tema urgente que tiene que estar en la mesa para pacificar el país. Yo creo que es más bien la pura faramaya, querido Capo, querido Rafa. En la pura faramaya el hecho de decir, bueno, estamos buscando bloquear, estamos buscando legislar, no no legislar sino determinar, hacer recomendaciones sobre la Guardia Nacional, estamos intentando bloquearlo, por decirlo así, a la Guardia Nacional para que se eviten violaciones a los derechos fundamentales de las personas y el tema migrante para ellos pues sale a relucir de inmediato, es una moneda de cambio. El tema inmigrante lo utiliza no solamente en estos momentos derechos humanos, sino lo utiliza Donald Trump acá en Estados Unidos, lo utilizan muchos gobiernos en Europa, es una moneda de cambio poderosísima y con esa cara de nosotros estamos defendiendo los derechos fundamentales de los inmigrantes y por eso buscamos que le quiten poder a esa Guardia Nacional, la Guardia Nacional de López Obrador, con esa cara pues nos la presentan y mucha gente podría irse por la tangente. Yo quiero preguntarles también a los dos, si en efecto hubo determinaciones y hubo recomendaciones en tiempos de Enrique Peña Nieto, pero tantas, tantas como ahora con López Obrador, ¿se necesitan en estos momentos esas recomendaciones de derechos humanos? No sé qué opines, Capo. Fíjate que en efecto, más que el abordar el tema específico de las estancias infantiles y del caso de la Guardia Nacional, lo que pretendo destacar es la relación que está teniendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el Poder Ejecutivo. Una relación de roces que van escalando cada vez más y más. Recordemos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también estuvo impugnando la reducción salarial que propuso López Obrador, también el legislativo, de que nadie puede ganar más que el presidente. El presidente, en respuesta, hizo severos cuestionamientos a los órganos autónomos, tanto de la efectividad como la cantidad de dinero que reciben. Y entre estos cuestionados estuvieron también la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este mismo contexto, llegó el momento del Ombudsman Nacional, Raúl González Pérez, de entregar su informe anual, un informe que por tradición acude el presidente, el Ombudsman emite unas palabras, suelta allí alguna crítica hacia el Ejecutivo, en muchas ocasiones nada más para hacerse ver independiente. Pero en esta ocasión este evento no se realizó. López Obrador decidió que no se realice este evento en donde estuvieran presentes ambos personajes. Es Olga Sánchez Cordero la que recibe el documento. Se molesta el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo ven como un retroceso en el avance de las relaciones entre ambas instancias. Y posteriormente tenemos la recomendación de la CNDH por las estancias infantiles. La severa crítica que le hace Andrés Manuel López Obrador al hecho de que la CNDH esté viendo ese tipo de temas cuando considera que hay otros que son más relevantes. y tenemos en respuesta la CNDH impugnando la Guardia Nacional y también lanzándole el ultimátum con el caso de las estancias infantiles. Una relación entre el presidente y la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no habíamos visto en los últimos años. Una relación que se va crispando cada vez más y que también viene en el contexto del término de la gestión del Ombudsman. Recordemos que este año termina ya Luis Raúl González Pérez que puede aspirar todavía a reelegirse a repetir en el cargo pero tampoco hay que olvidar que él prometió cuando empezó su gestión que no iba a buscar la reelección. Pareciera estamos viendo una CNDH que quiere parecer más oposición que una comisión que un órgano independiente. Lo le diste en el clavo exactamente más bien parece parte de la oposición ni siquiera una oposición parte de la oposición de López Obrador que ser lo que necesitamos los mexicanos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que defienda los derechos fundamentales de los mexicanos así de sencillo no que tome partido no que diga esto o lo otro y mira creo que caporal ahí se les cae el teatro con esto si realmente estuvieran comprometidos con los derechos fundamentales de los mexicanos no hubieran impugnado el hecho de sus salarios millonarios salarios que por ejemplo el actual Ombudsman asegura evitarían que caigan en la corrupción ¿no? entonces creo que es un tema muy delicado y creo que le das completamente en el clavo no sé qué opinas tú Rafa Sí, yo también estoy de acuerdo yo creo que la Comisión de Derechos Humanos está queriendo tener ese papel de oposición cuando realmente no debería de ser así debería de preocuparse aquí me llegan todos los días todos los días tú lo sabes Toñito nos llegan denuncias donde vas a la Comisión de Derechos Humanos a hacer una denuncia y ni siquiera te atienden ¿cuántos casos han llegado aquí que desgraciadamente no le dan ese debido proceso de la gente que le urge que Derechos Humanos realmente se pongan las pilas y hacer su trabajo por la ciudadanía no para hacer tema político no para generar controversia le deberían de ayudar al presidente en agilizar muchos trámites que desgraciadamente no lo hacen entonces realmente yo sí también lo veo de esa forma que se está politizando este tema de derechos humanos con el tema de las instancias y el tema de la Guardia Nacional pero pues vamos a ver a mí me va a ser muy interesante ver la respuesta con qué le sale López Obrador y si en este caso van a ser van a comparecer en el Senado los funcionarios relacionados con el tema de la Guardia Nacional o en este caso de las instancias infantiles antes de que pasemos a la siguiente parte de tu análisis querido Caporal quieres concluir con algo sobre este tema de derechos humanos no pues prácticamente habrá que ver si también tiene alguna repercusión internacional y además si Raúl González decide de no 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 Gracias.